...derecho y secretaria de Manuel, sobrino, familiares, funcionarios, Carlitos, el señor Rotario, todos. La idea nació hace 12 años del licenciado Manuel Serrano, al darnos cuenta de que él había formado la única generación de artistas plásticos que existían en Catamayo, pero los formó desde el año del 90 al 96. Fue en el Colegio Milano Ortega, en donde formó personas como Miguel Tinizaray, que es conocido a nivel internacional, Espartaco, que ha ganado más de tres premios nacionales, aparte de otros premios. Mi persona, que si bien no me dedico, pero he hecho arte plástica a nivel de la provincia. Fabio, que es graduado en artes y también está a nivel de esto. Y aparte de eso, otras personas que a nivel del arte son arquitectos, son enseñadores gráficos. Pero nos dábamos cuenta que la única generación de artistas que existían en Catamayo fue la que formó Manuel Serrano desde el 90 al 96. A partir del 96 y en adelante, cuando Manuel Serrano deja la docencia, se paraliza la siembra de arte y cultura en el Cantón. Entonces, comienza a preocuparse de que existe... ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que se dejó de sembrar talentos. Se dejó de sembrar... Esa, lo que decía la alcaldesa del Cantón Catamayo, dejó de germinar esos talentos que muchas de las veces... Dejó de germinar esos talentos que Manuel en su momento los formó. Es ahí que nace la preocupación de él. Y dice, tenemos que hacer algo. Y comienza a proponerle al municipio de Catamayo en el 2011, en que quería donar su obra para que sea un despertar cultural. En el 2011 hay fotografías, incluso, de la presencia que hicimos. Pero en ese momento, en ese tiempo, el GAD de Catamayo no sabía qué hacer con la obra. Porque no había un lugar, una galería donde ubicarla. Y no es una obra de ubicarla por ubicarla en cualquier parte. A partir de ahí, el maestro Serrano dice, no dono mi obra en ese año, que se aclare. Porque mucha gente ha andado diciendo de que siempre ofrece y lo cumple. Eso no es verdad. Lo que pasa es que cuando ofreció eso, no había un lugar donde ubicar la obra. Al darse cuenta de aquello, el maestro Serrano dice, voy a crear un lugar para poner la obra y para que sirva de siembra de arte. Y se pone a trabajar. Se pone a trabajar más de cinco años con alguien que solo lo hace con el amor al arte. Ponerse a diseñar un escudo del Cantón Catamayo, del Ecuador, en tallado de ladrillo y que dure cada construcción más de tres meses. Y que de sus propios recursos invierta. Solo para que le quede la memoria social a un pueblo, simplemente se necesita amar el arte. ¿Cuál es el sueño de Manuel Serrano? El sueño de Manuel Serrano es de que eso se convierta en una casa de cultura donde entre y salgan niños y adolescentes que desarrollen ese arte. En muchas ocasiones han dicho, mi hijo sabe de artes, le gusta dibujar, pero no tiene un espacio para poder recrearse. Al que le gusta el fútbol tiene las canchas de fútbol. Al que le gusta el básquet tiene las canchas de básquet. Y al que le gusta el arte, ¿qué tiene? No tenía nada. Pero en este momento va a tener la Fundación Manuel Serrano, perdón, el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano, que se resume en esto. Una galería, un museo, oficinas únicas y exclusivamente para administración de ese museo, su casa de habitación que se encuentra en usufructo hasta sus últimos días, e incluso también parte de sus oficinas que forman ahora ya, serán del municipio, que también serán en usufructo. Jardines, que esperemos, señora alcaldesa, yo le pido de manera especial que ya ahora que es del municipio de Catamayo intervengan en esos jardines hermosos, pero que con ustedes, con su gente, con los que saben, los pongan, los técnicos, los pongan de maravilla y el maestro Serrano quiere que en el menor tiempo posible el municipio ya comience a administrar el tema y que fuera lindo que ahora en cursos vacacionales ya sea el Museo Manuel Serrano el lugar apropiado para administrar todo esto. Jefe, en pocas palabras, el sueño es un proceso largo. En la escritura pública, que tiene, creo que más de 100 fojas, con documentos anexos más de 200, está todo su sueño plasmado. Han sido seis meses de trabajo. Agradecerle a la alcaldesa, el cantor Catamayo, a Norita Arias, agradecerle a Verónica Jaramillo, que hizo el tema de inventario cultural, al doctor Carlos Ramírez, al arquitecto Luis Rodríguez, que estuvo pendiente de aquello. Que nos disculpen, en nombre del Manuel Serrano, tal vez los momentos de obfuscación, obfuscación, depresión, de desesperación hasta por momentos nuestros, pero que valió la pena. Y que el Catamayo y la historia juzguen y que todo el pueblo de Catamayo se convierta en vedor. Existe una lista de personas que el licenciado Serrano ha dado como vedores para que el municipio cuente de forma directa, pero todos tenemos la calidad de vedores porque esto ya es del cantón Catamayo, representado por usted, señora alcaldesa. En resumen, eso es el sueño y lo que dona el maestro Manuel Serrano.